Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de este hermoso domingo. Yo estoy muy feliz, vengo de darle gracias a Dios. Fui a misa, aunque todos los días le doy gracias a Dios por la vida, porque para mí la vida es un milagro. Porque no todos tienen esa bendición de despertar todos los días. Y pues yo me siento bendecida, porque puedo abrir los ojos, puedo volver a empezar de nuevo cada día. Y eso es un milagro para mí. Les cuento que fui a la tienda por algunas compras que tuve que hacer hoy, día domingo. Hace mucho tiempo quería hacer este video. Hoy no les traigo un vlog, como siempre. Hoy les traigo este video de mi compra semanal. Realmente a veces no sé mucho de que si es una compra semanal o mensual. Porque no siempre estoy viendo cuando se termina mi comida. Ya sé que tengo que hacerlo, incluso en ocasiones. Lo único que hago es, tengo un planner, una libreta donde anoto las cosas que van faltando en casa. Ya sea ajo, agua o cosas que me faltan en la casa, pues los anoto. Y cuando voy a la tienda llevo mi libretita y voy comprando las cosas que necesito. Para no traer cosas extras que luego pueda echarse a perder en la casa o así. Lo que sí sé es que a veces compro mucho, que son las frutas. Porque mis hijos aman las frutas y ellos cada comida que hacen, siempre tengo que darles fruta. Ya sea en la mañana, en la tarde y en su comida. Y la fruta sí se va muy rápido. A veces sí veo que compro mucho, pero créanme, si la fruta se termina. Y si no se termina, pues lo pongo en el refrigerador, en una bolsita. Para así hacerlos en licuado. Pero bueno, este video lo quería hacer hace mucho tiempo atrás. Incluso tengo un video de mi compra semanal. No sé si fue semanal o mensual. Que está en la computadora y todavía no lo he podido editar. Porque pues soy muy práctica. A veces agarro lo más fácil que pueda hacer. Y pues para mí se me hace más fácil editar en mi teléfono rápido. Pero tengo que aprender a editar en la computadora. Tengo una cámara canon. En donde puedo grabar. Pero está muy grande. Así que para bloguear no creo poder hacerlo con la cámara canon. Ir grabando y así. Pero necesito aprender a editar en la computadora. Porque la computadora ahí está arrumbada. Entonces tengo que darle uso. Pero bueno, sin más preámbulos. Comencemos a enseñarles lo que les compré en la tienda de ShopRite. Algunas cositas que les compré ahí. Otras que compré en la tienda mexicana. Otra opción es ShopRite. Que me queda muy cerca de aquí. Incluso tengo un montón. Así que pues ahí me toca ir. Entonces ya. Ya, 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 ya. Comenzamos. Compré esta bolsita en ShopRite. Porque se me olvidó llevar mis bolsas que tengo en la casa. Y compré una. Ahí está el ShopRite. Me compré una de estas que como aquí igual. Como aquí ya viene el invierno. Y ya estamos anunciándolo. Bueno, pues me compré este pan integral. Trae algunas semillas de chía. Este es el que más me gusta traer. Además que sabe muy delicioso. Mis hijos les encanta. Y mi esposo pues lleva para los sándwiches. Este es otro que compré. Se me olvidó dárselo a mi mamá. Era de ella y ya no se lo daré. Y en mi casa no pueden faltar las lentejitas. Compro de esta marca. Me encanta Goya. Si es Goya tiene que ser bueno. Saqué algunos brócolis verdes. Realmente ya no quiero usar bolsas. Quiero pensar en el mundo en que vivimos. Porque nosotros mismos, algunos de nosotros, estamos destruyendo el planeta con tanto plástico. A veces me pongo a pensar y digo, ¿cuánta basura saco todos los días? ¿Dónde se va esa basura? ¿Qué estamos haciendo? Y quisiera ya eliminar el plástico de mi vida. Pero a veces es tan difícil. Quisiera buscar algún método. No sé. Que hicieran algo por el mundo y no usar más plástico. La verdad que me duele. Me duele traer esto. Y poco a poco vamos a iniciar esto de ya no comprar plástico. Comenzando con mis bolsas. Compré unos mangos. Porque les cuento que les traigo un videíto. Que les va a encantar. Yo sé que sí. Más para las personas que comen chile. Les Goya. Frijolitos negros que me encantan. Sé que les dije. Más para los que les gusta el picante. Traigo dos chiles habaneros. Que se ven tan hermosos. Miren. Chiles serranos. Traje un montón. Más lentejita. Traigo salmón. Lo voy a abrir para que vean cómo es que se ve. Por eso me encanta esta tienda. Se ve fresco. Miren. Tan hermoso. Tan bonito. Tan fresco. Espero lo puedan alcanzar a ver. Muy hermoso está este salmón. Traje filapia. A mis hijos les encanta. A nosotros también. Cada vez que se los doy. Que están checando. Si no tiene huesos. Si tú le vas a dar a tu hijo. Te recomiendo que cheques muy bien. Porque si trae huesos. El salmón trae huesos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Que hay muchos limones. Me traje como 15 limones. Traje cebollas moradas. Cebollas va a llevar la receta que. De la que le estoy hablando. Traje también cilantro. Miren que hermoso estaba. Me traje dos. Y tal vez se preguntarán. Y esta muchacha. Por qué está haciendo su video aquí en el carro. Estoy haciendo el video aquí en mi carro. Ya he tenido otros videos que he hecho aquí en mi carro. Porque pues. Aquí es donde puedo estar. Llegando a mi casa. Si voy. Ya no me van a dejar los niños. Van a querer que los cargue. O si me meto al cuarto. A hacer mi video. Van a estar tocando la puerta. Y haciendo bulla. Y entonces. Traje estos pepinillos. Que me encantan mucho. Esto va en la receta. Unos espárragos. Se va a ir con el salmón. Traje. De ajo. Boya blanca. El rey de la receta. Que les traigo. Camaroncitos. Que deliciosos. Deliciosos. Estos ya vienen pelado y desvenado. Son camarones jumbo. Que son muy grandes. Muy deliciosos. De traje dos. Sinceramente. Es la primera vez que traigo estos. Esta marca de camarones. Regularmente. Siempre traía otra. De una bolsa. De color verde. No me acuerdo exactamente. Pero esta es nueva. La primera vez que la voy a probar. Y mis hijos siempre me piden cereal. Cosa que pues yo. Sinceramente. No les doy mucho cereal. Ya que tienen muchos azúcares. Y pues no está bien. Que le demos. Cereales a nuestros hijos. Y con esto. No los estoy induciendo. A que les den cereales a sus hijos. Podemos. Darles. Maíz cortadito. Uvas. Cosas. Cosas naturales. Como frutas. Y vegetales que contengan azúcar. Pero. Pero. Una vez nosotros fuimos niños. Verdad. Queríamos dulces. Queríamos sabritas. Y a veces pienso en eso. Y de vez en cuando. Pues les cumplo. Sus gustos. Y se los doy. Y esta vez les traje estos. Cereales. Les traje. Fresas. Ellos aman las fresas. Estas fresas. Se lo van a terminar. En un instante. Esto no. No pasa para mañana. Porque ellos aman las frutas. Estas son unas compras rápidas. Que hice. No sé si puedo decir. Que es para una. Semana. No estoy muy segura. También traje estos. Que me encantan. Y se los recomiendo. Para sus hijos. Es muy completo. Trae. Vitamina A. Vitamina C. Vitamina D. E, B y Zinc. Y sobre todo. Probiótico. Para la digestión. De sus hijos. Y regreso a clases. Se los recomiendo. Mucho. Para que. Este fuerte. Su sistema inmune. Recomendado. El chile serrano. Que eso también. Va para la receta. Que yo les digo. Compré esto. Para mí. Me encanta. Yo no sé si a ustedes. Pero. Yo de chiquita. Siempre amaba los dulces. A mi hermana. No le gustaba. Les cuento. Que a mi hermana. Paulina. No le gustaba. Que yo comiera dulces. Cuando estaba chiquita. Y teníamos una tiendita cerca. E íbamos. Y ella cada vez. Que comía dulces. Me lo quitaba. Pero hacía un bien. Para mí. Le doy muchas gracias. Ahora. Compré estos. Chips. Que ya vienen así. Ya en bolsita. Más práctico. Más fácil. Y. No pueden faltar. Los huevitos. En mi casa. Siempre tenemos que desayunar huevitos. Siempre tiene que ser un desayuno con huevitos. Ya que a mi familia le encanta. A mis hijos les encanta. Puede ser frito. Hervidos. Pero. Siempre tiene que haber huevitos. Además que es una. Además que es una comida muy completa. Que tiene todo. Lo. Que. Necesitamos. Pues estos huevitos. Crean una gallinita. Un pollito. Crean ojos. Nariz. Boca. Y de todo. Imagínense. Que no hará en nuestro pueblo. Así que. Recomendado. Esos huevitos. Y las lentejas. Pues por lo consiguiente. Las lentejas. Por lo consiguiente. Son un alimento completo. Que tiene todo lo que tu cuerpo necesitas. Todo. Así que. Debemos de consumir lentejas. Más seguido. Y otra cosa. Les quería decir. Es que aquí. Ya está haciendo mucho calor. A veces. Hace mucho frío. A veces calor. Pero ya viene el invierno. Ya viene la nieve. Y ahorita. Llegué a la tienda mexicana. Y vi a una niña. Que estaba comprando. Algunas bebidas. Y casi. Vivo en un lugar. Donde hay muchos salvadoreños. Y hondureños. Así que. Pues ya. Me estoy acostumbrando. A las pupusas. Y a todas las cosas ricas. Que ellos tienen. Y quise probar esta bebida. Que la niña llevaba. Y le digo. Que sabía. Digo. Lo voy a probar. Y lo probé. Y me sabe bien. Sabe rico. Dice que es. Izalo. Cola. Champagne. Sabe a naranja. No sé. Tiene. Es muy. Sabe muy rico. Le estoy dando publicidad. Sin que me paguen. Pero. Es una naranja. Creo que sabe como. A doctor pepper. Algo así. No sé. Comenten ustedes. Si lo han probado. Y ustedes que son. Salvadoreños. Hondureños. Pues los han probado. Salud. Bueno. Ya me alargué. En este video. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. Por ver mi video. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. A distancia. A todos los lugares. Donde ustedes están. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo. Y les pido a que. Me regales un me gusta. Ya que eso. Me ayuda. A que YouTube. Pueda recomendar mi canal. A más personas. Canal siga creciendo. Te invito a que te suscribas. Que la campanita de notificaciones. Para que. Cuando yo suba un video. Te notifique. Cuídate mucho. Y hasta la próxima. Gracias por ver. Hasta pronto. Bye.